Me describo como humilde. Lo mejor que me han dicho en mi vida es que me van a apoyar en todas mis decisiones. La mayor locura que he hecho en mi vida es tirarle un peto al árbitra cuando se dirigía a mí en el banquillo a echarme tarjeta amarilla. De mayor quiero ser una buena higienista puro dental. Mi ricón favorito de Granada es Deifonte, mi pueblo. Mi esquina favorita en el mundo está en el salón de mi casa con mi familia. Si me fuera a una isla desierta me llevaría a mi madre, a un cerdo y un barco. También me llevaría el CD de El Canto del Lobo. Mi manía futbolística es que siempre intento utilizar el mismo tos deportivo e intento llevar las uñas de los pies pintados. En el campo cuando me cabreo, doy más. Adiós. 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 Adiós.